Tema doce. Tenemos los poliedros regulares. Acá dice tetraedro regulara. Teatro, la empuesta. Porque ahí tiene cuatro caras que son triángulos rectángulos. Disculpe, triángulos equiláteros. La base es un triángulo equilátero y las tres caras son triángulos equiláteros. Bueno, esto ya sale sobre el razonamiento. Tenemos el paralel, el hexaedro regular, que es un cubo más conocido como... Ya, y esto sí es nuevo, es el prisma, ¿no? Los anteriores de la clase pasada. Notan cómo se forma el prisma, ¿no? El prisma. Vamos a ver en el... El prisma en GeoGebra, ¿ya? Para que vean. Para que se les quede la idea. El volumen, ¿no? Acá hay un prisma, ¿no? Le pase triangulado, ¿verdad? Yo voy acá en esta aplicación, ¿no? La gente chambea, ¿no? Ya, ahí está, mira. A ver. Acá hay varios prismas. Entonces, mira, este es un prisma... Ahí está, qué chévere. Miren, este el primero, donde está pasando el mouse, es el que estamos viendo, de base triangular. Como ves, su base es un triángulo. Y el techo también es un triángulo. Y sus caras laterales, las tres, son rectángulos. Este es un paralelepípedo, donde la base es un rectángulo. No es un cuba. Puede decirse prisma de base cuadrada, pero las laterales, las caras laterales, son rectángulos. ¿Cómo se llamaría el otro prisma? Este de acá. ¿Cómo se llamaría el otro prisma? Este de acá se llamaría un prisma. Estamos hablando del... De base, es un pentágono, ¿no? El subastro es un pentágono. Cinco lados. El otro es un hexágono, un subastro. Y el otro, ¿cuántos tiene? Una, tres, ocho, creo. Ahora, le voy a poner pausa. ¿Dónde está pausa? No hay pausa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres. De acá, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un octavo, ¿no? Se va a hacer un octavo. Ahora, este, base triangular, no necesariamente va a ser un triángulo equilátero. En general puede ser escaleno. En general puede ser escaleno. Sí, yo creo que esa animación nos va a ayudar bastante, ¿no? Por lo que nos da la idea de tridimensional, ¿ya? Bien, ¿cómo se calcula su volumen? Ya lo sabe. Si no acaba en punta, es área de la base por la altura. Y acá está, mira, volumen, área de la base. ¿Ves que es un triángulo? En general. Por la altura. Bien, continuemos. Luego tenemos un cilindro. ¿Quién no conoce un cilindro? Tu base y tu techo están formados por dos círculos. Acá dice área de la superficie lateral, que sería el área de lo que está alrededor, ¿no? Pero esto se entiende mejor cuando se desarrolla el cilindro, o sea, cuando lo abres. Y el volumen ya sale. El área de la base es tipo revés cuadrado por la altura. ¿Por qué? Porque no acaba en punta. El que acaba en punta es un tercio de la base, ¿ya? Vamos a ver un cilindro. Un cilindro, ¿ya? Muchos dicen que un cilindro es un polígono de helados. ¡Ay! ¡Vaya! Mira. Acá está. Veo trabajo. Cilindro. Ah, acá está. Este está bacán. Este está buenazo, ¿no? Justo lo que quería. Este es el cilindro, ¿eh? Yo puedo acá modificar su radio, ¿eh? Más, más delgadito. Y puedo modificar su altura, ¿no? ¿No estás? ¿Ves? Ya, pero mire, este azul es lo del contorno, ¿cierto? ¿Y qué cosa es? Un rectángulo, ¿ves? Y las tapas son círculos. Pero este rectángulo, no sé si te das cuenta, tiene de largo la longitud de la circunferencia, que es 2pi por r, por la altura. Entonces, el área lateral sería largo por ancho, pero 2pi por r, por h. Y eso es lo que está acá. La superficie de 2pi por r, por h. No hay nada más que hacerle la analogía, ¿no? No sé si me calcas la idea. Y acá lo demuestro. Bueno, acá pues son unos valores. Va variando. Conforme va variando la altura, va variando el valor. Pero yo quiero ver las imágenes, lo que más me interesa. La pirámide regular, la famosa pirámide regular, ¿sí? La famosa, o sea... Su base es un cuadrado, y por este lado tenemos triángulos. Acá, mira. M se le llama apotema, ya lo habíamos hablado, que es la altura de... Desde el vértice superior a la arista de la base, que es perpendicular. ¿Sí? Al ser cuadrado se interseca en el punto medio, si bajo la altura cae justo en ese punto medio. Y este de acá, N también se le llama apotema de la base, y el M se le llama apotema de la pirámide. ¿Ya? Entonces, si no conoce una pirámide. Pero vamos a ver la pirámide. La pirámide. Vamos a ver la pirámide. La muy famosa pirámide, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Cantuta, en la universidad, hay una pirámide. No sé si la han visto. Acá está la pirámide. Este se llama apotema de la pirámide. No, este está pasando, no está, no necesariamente se llama apotema de la, de la base, ¿ah? No, no, no lo había escuchado, lo he puesto ahí. Su volumen se calcula un tercio de aire de la base, que fue, que es un cuadrado, si es regular, por la altura. Ya, entonces, todo, todo, este, todo sólido que cabe en punta, su, su volumen se calcula a área de la base, un tercio de aire de la base por la altura. A ver, pero esto no se abre, a ver, déjame la pica. A ver. ¿Se mueve esta pirámide o no? Ah, ya, mire, si se mueve, en función de la altura. Si la base es un cuadrado, es una, este, pirámide regular. Ya, más o menos. Ya, el cono, también, ¿no? Su volumen se calcula un tercio, ahí está, de área de la base, que es I por R cuadrado, por la altura. Este G, se llama generatriz, pero lo que me interesa del, del cono, si tú lo abres un cono, ¿qué vas a obtener? Si tú lo abres un cilindro, ya sabes, es un rectángulo, y dos, este, círculos. Te lo he mostrado. Ahora, pero un, un, un cono, bueno, ¿quién no se ha comido un heladito? Por ahí, de repente. Miren, cuando desarrollan el cono. Vamos a meter el cono. Desarrollo el cono. Ya, primero vamos a mostrar el cono, ¿ya? No sé, un conito por acá. Acá está este, y acá está acá. Miren, cuando esto es lo que está al revés, Ya. Ahí está el cono. Espera un ratito, que está al revés. Ahí está el cono. Está, está como heladito, ¿no? Ya. Esta, 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 no le, no, no le puedo decir lado, ¿no? Porque no, no es lado, ¿no? Esto se llama generatriz, nada más, ¿ya? Esta es la altura que está dentro del cono, y que es el radio de la base. Pero si yo desarrollo un cono, lo que vas a obtener es esto. La tapa de color, de color anaranjado, color que no me gusta, por si acaso. No puedo cambiarlo, a ver si puedo cambiarlo. Está vetado de, de, de mi percepción, el anaranjado. Es un círculo, pero este cono, digamos, el cuerpo, la, la parte que tú agarras con tu mano, eh, tu heladito, si tú lo desarrollas, mira lo que es, es un sector circular. No es ni un triángulo de nada, de esta parte, ¿no? Si lo desarrollas, es un sector circular. De esta manera, se puede armar el cono. ¿Y cómo es el área de un sector? El sector circular, es como hallar el área lateral del cono. Y acá tenemos, tenemos una fórmula, ¿no? Área de la superficie de pi por r por c. Ahí está. Y el área total, habría que sumarle el área de la base. El volumen un tercio de la base por la altura. En el caso de la esfera, esto sí te lo aprendes, porque no hay, no, 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 no sabemos si acaba en punta o, o no acaba en punta, ¿no? Entonces, cuatro tercios de pi por r por c. Y el área, y el área de la superficie, el área de la superficie esférica, esto sí también te lo tienes que grabar, cuatro tipos de r cuadrados. Y esos son algunos detalles, ¿ya? Entonces, espero que esta aplicación, estos ejemplos, nos haya ayudado a, a este, ¿cómo se llama? en nuestra mente, guardar esa imagen, tridimensional, de las figuras que hemos hablado, del cono, de la, del, 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 este, del cilindro, hay también, miren, acá se nota mejor, miren, este es el cono, acá, yo lo veo de arriba, qué cosa es, mira, no sé un cono, un embudo aparece también, pero si yo lo desarrollo, o sea, yo lo abro, voy a obtener, esto de acá, esta es la base, y este es el cuerpo, digamos, alrededor, es un sector circular, miren, a ver, al modificar el radio, estás modificando, me parece que es la altura, esta generatriz, del cono viene a ser el radio, eso está acá, eso hay que tenerlo, mira, mira, esa generatriz viene a ser el radio, creo que estaba por acá, acá, mira, acá, ven, la generatriz, ves, mira, es el radio, del, del sector circular, es un dato teórico, bien, vamos a los ejercicios, ya, acá hay unos ejercicios, ya este, este repaso, o sea, incluye, área, que hemos visto, de sector circular, y, ya, vamos a ver, vamos a cortar esa área, dice, calcule el área de la región sombreada, ya vamos a, o sea, lo de azul, nada más, ahí están las claves, ya, este tipo de RMA, no sé si ya llegaron áreas, ya llegaron áreas, Nicole, llegaron áreas ya en RMA, entonces voy a hallarlo, como la resta, mira, voy a ponerle, a esta área SX, el área SX, es igual al área del, del cuarto de círculo, el cuarto del círculo, OAB, 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 menos, el área del triángulo, también, OAB, ahorita voy a pasarlo con, con este, con otro color, para que, porque como ambos son OAB, pero uno es sector circular, y otro es triángulo, OAB, ya, AAB, vamos a ver, cuál es, ese, ese cuarto de círculo, cuarto de círculo, OAB, todo esto, todo esto es el cuarto del círculo, mira, O, A, es la cuarta parte de un círculo, menos el área, del triángulo OAB, de ver, y como ves, yo resto esas áreas, me va a quedar SX, bien, digamos, esto sería el radio, esto sería el radio, en la, esto sería un cuarto, del área del círculo, el área del círculo es pi, por el radio, que en este caso es dos, elevado al cuadrado, menos, la superficie de ese triángulo, es base, dos, ahora esto hace papel de base, y es nueve radios, y esto es papel de altura, hace papel de altura, y hace papel de radio, dos por dos, base por altura, entre dos, ya, entonces me queda acá, cuatro, con cuatro, se va, pi, menos, dos, ahí está, pi menos dos, dedito, bien, siguiente, igualito acá, una resta de áreas, una resta de áreas, a ver, calcular el área de la región sombreada, ¿Veis? Entonces, para ir a la región sombreada, voy a hacer esto, mira, le voy a llamar SX, ¿Ya? SX, voy a calcular, como, el área del sector circular, o a B, o a B, menos, el área del semicírculo, que tiene o B, ¿Ya está? Ahora voy a sombrear de amarillo, lo de acá, ¿Veis? El sector circular, que es un cuarto de círculo, que es este, un cuarto de círculo es este, O, A, B, menos, el área del semicírculo, que sería esto, de verde, O, O, ¿Bien? Y ahí está, a ver, entonces, acá hay dos radios, el radio grande, el radio grande, el radio para el cuarto de círculo R, y el radio pequeño, que vale, del, del, del semicírculo, que vale R, entonces, esto, como es un cuarto del círculo, se vea un medio, disculpen, un cuarto, de pi, por el radio, al cuadrado, ya, ya que, pi por R cuadrado, y se le haría el círculo, yo quiero la cuarta parte, y R mayúscula, porque es el R mayúscula, y su radio, en el caso del semicírculo, sería un medio, de pi, por el radio pequeño, al cuadrado, ¿Ya está? A ver, ¿Quién se da cuenta? ¿Cuánto vale el radio mayúscula? R mayúscula, me dice, menos, el radio mayúscula, si es, ahí está, el otro también, pero tienes que darte cuenta, rey de dos, elevado, al cuadrado, a ver, que se da cuenta, ¿Cuánto vale el R mayúscula? ¿No hay? ¿Cuánto vale el R mayúscula? 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 Gracias. Vale, todo esto sería R mayúscula, ¿no? ¿Notas? Todo esto de acá. Todo esto de acá sería R mayúscula. ¿Sí? Ya. Y este pedacito vale R y de dos. Disculpa, raíz de dos. Pero como es la mitad, el otro también va a ser raíz de dos. ¿Ok? R mayúscula valdría dos raíz de dos, pero tiene que ser elevado al cuadrado. Ya está, ahora está calculado. Listo. Entonces al cuadrado de cuatro, con este cuatro se simplifica, raíz de dos, no al cuadrado de dos por pi, que haría dos pi. Menos. Acá este raíz de dos, con el exponente dos se van, este otro dos, con este dos se van, que haría pi nomás. Dos pi menos pi, la respuesta sería pi. ¿Ya está? Pi. Bien, continuemos. A ver, tres. Un icosaedro. ¿Qué es un icosaedro? Regular. Busquen, busquen en las redes, en la internet. Un icosaedro. ¿Es un polígono de cuántos? Es un icosaedro regular, es un polígono de cuántos, de cuántas caras? Veinte, muy bien. Ico es veinte. ¿Ya? Entonces, icosaedro, icosaedro. ¿Ya? Este, regular, tiene veinte caras. Ya está. Veinte caras. Pero dice regular. ¿Qué caras serán? A ver. Recuerda que el número de caras. Es igual. A ver, se llama tetraedro porque tiene cuatro caras. ¿Está bien? Ubica, ¿no? Tetraedro, tetra, cuatro. Ya, este mejor. Exaedro, que es el cubo regular, tiene seis caras. Y cada cara, tiene, en este caso, del exaedro cuatro, cuatro lados. Ya. Vamos a ver acá. La suma de las longitudes de todas sus aristas. Ya, la suma, la suma de longitudes, la suma de aristas, voy a ponerla, ¿ya? De aristas, ¿qué más dice? Es igual, es igual numéricamente a la suma de áreas, áreas de las caras. Es lo que me está planteando el ejercicio. Y ya está. Allá era el área de una cara. Ya, a ver. Vamos a poner acá icosaedro regular para que lo conozca. Ya. No lo has conocido. Ya, ahí está. Tiene veinte caras. Está bien. Número de caras, veinte. Aristas, treinta. Vértices, doce. Y sus caras son triángulos equiláteros. O sea, bien claro lo hice ahí. Mira acá. Son triángulos equiláteros. ¿Ves? Ya. Número de caras, veinte. Aristas, treinta. Vértices, doce. Y icosaedro regular triangulada. Entonces, ¿qué me está diciendo el ejercicio? Tenemos de datos teóricos, hay que saber ahí, ¿no? Me está diciendo aristas treinta, vértices doce. Acá. Aristas treinta. Vértices. Ahora. Si son triángulos equiláteros. Cada cara. Está bien. L. Es la medida de una arista. Y hay treinta. La suma de aristas sería treinta L. Treinta L. ¿Verdad? Y va a ser igual a la suma de áreas. Es numéricamente igual a la suma de áreas de todas las caras. Como hay veinte caras. Veinte. Y el área de un. Triángulo equilátero se calcula L. Raíz de tres. Entre cuatro. Disculpen. Es L cuadrado. A ver si me ayudas con el L. Con el cuadrado, por favor. Raíz de tres. Entre cuatro. Me ayudas con el. Con el. Con el. El cuadrado, por favor. Nicole. Ya. Este L raíz de. L cuadrado. Raíz de tres. Entre cuatro. Es el área de un triángulo equilátero. Eso es dato teórico. De áreas. Bien. Ya. Entonces. Yo le pongo el sinomento. Ya está planteado. Ahora. Ya le haré una cara. Vamos a hallar L acá. Mira acá se va. Cero. Cero. Mita uno. Mita dos. Este dos viene a multiplicar a seis. Significamos también un L. Con un L. Me va a quedar. Seis. Es igual. L. Raíz de tres. Ya. Si vas a dividir el L. El raíz de tres. L te va a quedar. Seis siempre la raíz de tres. Pero lo voy a racionalizar. Entonces me va a quedar. Dos raíz de tres. Ya racionalizando. Y el área. El área de un triángulo equilátero. Es L cuadrado. Raíz de tres. Entre cuatro. Lo único que hago es. Reemplazarle su valor. Para él. Dos raíz de tres. Lo que hago. Dos. L. R. Al cuadrado. Por raíz de tres. Entre cuatro. Ya está. Ya. Entonces esto me queda. A ver. Dos al cuadrado cuatro. Con este cuatro. Se va. Raíz cuadrada. Tres raíz de tres. Tres raíz de tres. Vamos a darle una chequeadita. A ver. ¿Cuántas aristas tiene? Un costa de oro. Tiene treinta. La suma de aristas sería de treinta L. Y el área de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero. De raíz de tres entre cuatro. Vamos a confirmar eso. Y acá está. L raíz de tres. Entre cuatro. A ver. A ver. Si ya sería. A ver. Si le digamos cero. Cero ya. Mitad de dos. Uno. Mitad de dos. Dos por tres. Seis. Ya. Seis. A ver. Esta parte acá de repente no me cheque. A ver. Esto sería. Seis. Entre la raíz de tres. Ya. Racionalizo. Por raíz de tres. No. Si está bien. Entre raíz. Raíz de tres por raíz de tres es tres. Seis entre tres es dos. Dos raíz de tres. Seis entre. El área. L cuadrado raíz de tres. Ya. Así queda. No le han puesto clarito. ¿Por qué te piden ayer el área de una cara? Ahora. Y cosaedro regular. Vamos a poner. Y cosaedro regular. Mira. Acá lo han desarrollado. ¿Cuántas caras tiene? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Mil. Diez. Uno. Cinco. Seis. 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 Veinte caras. Venga. ¿Cuántas aristas? Treinta. Ahí se hay. Ya. Tú lo cuentes. Ya. Está bien. Ya. Ahí. Entonces. Son. Chescao. Vamos a ver. Siguiente. Dice. Nivel dos. Dice. En una de las caras de un tetraedro regular. En una de las caras de un tetraedro. En una de las caras de un tetraedro regular. En una de las caras. Está inscrita. Vamos a dibujar un tetraedro regular. Tres. Cuatro. No. 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 Vamos a darle su idea de fondo Este es un tetraero regular Está detrás En una de las caras Dice Está inscrita una región cuadrada Voy a poner un cuadrado En la cara del frente Está inscrita un cuadrado Voy a hacerlo de otro color No está Un cuadrado Está inscrita un cuadrado Está una región cuadrada Calcular el área De la proyección de dicha región O sea, del cuadrado Sobre las Otras caras del tetraedro La proyección El área Este cuadrado proyecta En cada cara Una figura Una superficie Y eso es lo que nos piden Dice Calcular el área De la proyección De dicha región Sobre Otra Otras caras Del tetraedro Y su arista La arista ¿De quién? Del sólido ¿Cierto? De otras caras Y su arista Vale Ocho más cuatro Raíz de tres A ver Vamos a ver Su proyección Dice ¿Qué figura va a aparecer En En las otras caras A ver Si yo lo dibujo El cuadrado En otra cara Suponte que lo dibujé acá Algo así Más o menos así Claro Entonces se va a proyectar Algo acá Mira A ver Pero esto lo va a hacer Con puntos Expensivos Este lo puedo proyectar Voy a hacerlo Con puntos suspensivos Para que te dé cuenta Puntos suspensivos Pero que proyecta En la En la otra cara Y en todas las caras Va a proyectar lo mismo ¿Cuál es la figurita Que proyecta Profe? Esto de color amarillo Que es un rectángulo Sino que Como está En tres dimensiones No se nota muy bien Esto es lo que va a proyectar Esto es lo que va a proyectar Eso es lo que va a proyectar Ya ¿Cómo hallamos eso? Entonces necesitamos Dos cosas acá Necesitamos A y B Este A Y este B Como lo que va a proyectar Es en todas las caras Lo mismo Y ahí Ya Es en una En esta En esta Quiero proyectar Igual ¿No? Sí Lo mismo 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 Ya Entonces A ver Hay que calcular Pero para calcular A y B A Voy a hacerlo En la figura aparte Mira Para calcular A Voy a hacer la figura aparte Ya más o menos Ya tenemos la idea De lo que queremos Que antes no No se entendía muy bien Ya Ahora voy a calcular A Para lo cual Voy a ver Esa cara de atrás Del costado Digamos Ya Tengo el triángulo Equilátero Porque ese es un triángulo Regular Y acá tengo un cuadrado ¿Sí? Un cuadrado Un cuadrado Y vas a percantarte Que ese lado del cuadrado Vale A Vale A ¿Ves? Ahí Y el lado Del triángulo Del triángulo equilátero Es 8 más 4 Reyes de 3 8 Más 4 Ya voy a hallar A Ya otros datos que tengo Bueno Que también por acá está Por acá 60 grados Quiere decir que esto vale 30 Y listo Ya salió Porque esto de acá Valdría Este Si esto vale ¿Qué te digo? K A 30 se lo pone K A 60 se pone K raíz O sea A vale K raíz de 3 Bien Pero por la simetría Pero por la simetría del caso Esto también vale K Por lo tanto Diciendo que 2K Más A Es el lado del Triángulo equilátero 2K Más A Es igual a 8 Más 4 raíz de 3 4 raíz de 3 Ya A ver Entonces Entonces ¿Cuánto vale K? Vale A Entre raíz de 3 K vale A Entre raíz de 3 A Racionalizando Por ahí 3 Entre 3 Más A Más A Más A ¿Está bien? Ya Entonces ya tengo A Es igual a 8 Más 4 raíz de 3 Recuerda que A A 30 se le pone K K más K más A 2K más A Es todo el lado Que vale ya 8 más 4 Ahora De este tema Un listo de 30 y 60 A 30 se le pone K A 30 se le pone K raíz de 3 A vale Digo K vale A entre raíz de 3 Pero voy a racionalizarlo Entonces te va a quedar Raíz de 3 Este va a multiplicar 3A Entonces te va a quedar así 2 veces A Raíz de 3 Más 3 veces A Más 3 veces A Entre 3 Guau Se va a ir Bueno Se reducía al final Factorizo A Y esto me queda Este 3 Paso a multiplicar Y así nomás Lo voy a dejar Y al final Lo voy a Reducir todo No me gusta Pero Este Entre 2 Raíz de 3 Y ya está Ahí estamos Ahora hay que calcular El B El B Bien Vamos a ver entonces En la figura ¿Cómo lo calculo el B Ahora? Ahora A ver A ver El B Esta partecita Ya se conoce Vale K Este angulito de acá Vale 60 Este de acá es lado El cuadrado Vale A Bajo la altura 90 Para obtener la proyección Sobre esta cara De acá abajo A ver cómo calculo El B acá Incluso Puedo modificar Un poquito La imagen Para que se note Mejor Para que se note Mejor La idea A ver A ver Yo creo que Acá Ya Ahora si se note Un poquito Mejor Ahí te ves Ya Esa es la proyección Pues Vale El área Del cuadrado Sobre En este caso Esta cara Y va a ser en todos los mismos Ya A ver Cómo queremos ver Esto de acá también Esto de acá Pero vamos a ver Una cosita Un tetraedro En vez Este es el tetraedro Un cuadrado Un escrito En una cara Un 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tienes que darle la vista adecuada, ¿no? Para hallar el valor de A, me ayuda esta cara de acá atrás, ¿no? porque cuando lo puse al frente no podía ni ser la proyección del área ya, le he puesto el cuadrado en una cara y ya bueno, esta es su proyección esta área de cara, ¿qué es lo que me piden allá? una, son dos veces vamos a ver ahora, falta hallar B esto vale A, no te olvides esto de acá vale A está pasando el puntero este vale B este ángulo vale 60 bueno, no, este ángulo ¿cuánto vale? con este ángulo ya podemos a ver este ángulo de acá a ver, ángulo ¿cuánto vale el ángulo? entre caras de un el traidor regular ahí está pero conociendo ese ángulo ya está todo dado debe estar todo dado ¿sí o no? debe estar ángulo central no, no dice, ¿no? ya, pero podemos calcular ese ángulo pues cuando no es este ángulo alfa ya fácilmente es hallar como ya conoce la hipotenusa A que es el el lado del cuadrado puedes conocer el cateto ya se ha entendido ¿cómo hay el ángulo entre caras? ya tendría que a ver 60 grados pero todos los apotemas son iguales ¿cierto? acá hay un apotema acá en el medio acá hay otro apotema aquí a ver un apotema acá ya y otro apotema esto valdría L, ¿no? ah, ya no, no, no no valdría 60 a ver todos los apotemas este es el apotema este es el apotema ¿está bien? acá en el punto medio etcétera vale, H y acá atrás otro apotema este es el ángulo entre caras alfa el mismo del mismo que he puesto hay alfa entonces este es el apotema pero este de acá es el vértice el dijonarista que vale le hemos puesto le hemos puesto L nomás ¿y cuánto vale el apotema? a ver L esto vale L L medios esto vale este 60 grados entonces vale L medios raíz de 3 L medios raíz de 3 y acá también es un triángulo es un triángulo tú tienes un triángulo y tienes dos lados iguales y uno diferente ¿no? este vale L medios raíz de 3 L medios raíz de 3 y este de acá también y este de acá también y este de acá alfa ¿por qué alfa? porque al B mira seno de alfa cosecante de alfa es cateto no secante de alfa secante de alfa es cateto adyacente entre hipotenusa entonces si tú quieres B sería el valor de A por la secante de alfa así y el área que es hombre es A por B nomás pero A sale todo eso de arriba ¿no? otra cosa a ver vamos a ir de ese triángulo ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿por qué? a ver si tengo un chillo mal ¿cuánto saldría? a ver ¿cuánto valdría? ¿cuánto valdría? a ver tiene que aplicar ¿cuánto valdría? ah claro acá todavía se puede racionalizar ¿no? factorizo 4 y listo ya está muy bien está bien acá me dicen que factorizo 4 acá donde está el mouse y abajo va a quedar no pero acá está 2 raíz de 3 no se puede no se puede simplificar acá está 2 raíz de 3 acá queda 2 más raíz de 3 y acá dice 2 raíz de 3 más 3 no se puede y encima y de acá yo puedo traçar una altura que es caer en puntos medio pero ya esto va a ser alfa medio y me estoy metiendo ángulo en mitad no sé me parece que el la figura no la veo no debe ser creo esto en una de las caras de un tetraero regular está inscrito una región cuadrada calcular el área de la proyección de dicha región dice sobre otras caras del tetraero lo más seguro es que es esta figura pero no estoy tan segura ya lo voy a dejar eso ya lo investigaré luego vamos a ver en un prisma recto ya conoces un prisma bueno profe pero no te dice la base entonces se asume que es un ¿cómo se llama? un triángulo un triángulo a ver dice en un prisma recto ABC acá te lo aclara voy a dibujar un prisma recto para que vean un prisma recto un prisma recto ABC un prisma recto ABC un prisma recto ABC un prisma recto ABC ya lo compré ahora ahora borro ya lo aclara un prisma recto ahora ABC ya ponemos eso ya ABC ABC B C D E F D E F Ya Si ubico un punto P Dice En un prisma recto Si ubico un Acá falta algo Tal que A P Es igual a P F P F Un prisma recto A B C En Acá falta algo En este hueco La medida de A P F A ver A P F Es igual a la medida Del ángulo A P F A P F Es igual a la medida De E E E D F E D F Voy a cambiar Del lugar Porque está Diciendo que D E F 90 grados Ahí sí parece Ya entonces Yo acá también Tengo que cambiarlo A B C A B C A B C Encima de E F Ya está Si ubica Un punto P Dice En No sé qué Dice Si ubico un punto P Tal que A P Ya La medida de A P F Bueno voy a buscarlo Es igual a la medida de E E D F Esto vale 90 grados Ahí está 90 grados Este 90 grados Es igual a A P F No sé dónde está F P Ahí está lo voy a encontrar E F vale 5 E F vale 5 D E vale 3 Calcular D P Que le voy a poner X Que no sé dónde está El P Esto voy a escribirlo D P Por P E A ver También te copió mal E No No salió ahí No sale El Equipimiento A ver En En A P A P A P Conta P A P Conta F En A F Y Tal que A P Ya Debe decir En A F Así debe ser En A F Subica un punto P Un punto P A ver A ver A ver qué tal me va En A F Subica un punto P Tal que Tal que Tal que Tal que A P A P Es igual A P F Ya Ya Lo hacemos bien La medida La medida de A P A P A P A P A P A P No hay Es 180 grados Es igual a E F D Igual a 90 E F Calcular B P ¿Dónde lo podría Poner Acá No El punto En la cara No se No se Acá falta Acá falta Acá falta Acá hay un hueco No sé qué va No lo encuentro No va a estar Sí Es que Que habrá Ahí Ha volado Ya En este caso Dice Un prisma regular A B C D Ya Entonces Como hay cuatro vértices Entonces La base Debe ser Pues supongo Un No me dicen Que es un cuadrado ¿No? Es un rectángulo ¿Ya? Vamos a ver Un rectángulo 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 Gracias. 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 Listo. El esquema dice, O es el centro de la cara, A, B, E, y ahí estamos dibujando. ¿Qué cara? A, B, F, E, A, B, F, ya, O. El O se obtiene con el raso de las diagonales. Ya más o menos ya sé por dónde va ya. Por acá. Dice que O es el centro de esa cara, ya, O. Ahí, O. Más o menos ya, O. A, B, F, E. La prolongación de C, O, la prolongación de C, O interseca, de C, O interseca, la prolongación de C en el orden C, O. Esto. Ah, ya, espérate, 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 pero antes le voy a hacer su, su, su punto de explicación. Bien. C, O interseca, C, O interseca, a la prolongación H, E. ¿Dónde está? H, E. H, E. H, E. H, E. Ya, voy a, voy a moverme un poco para acá. H, E. H, E. H, E. H, E. Dice C, T, P, H. C, C, P, ¿Dónde está? C, P, ¿dónde está P? H, ya, este ángulo vale cincuenta y tres grados. ya eh vale 3 ¿dónde está eh? eh eh vale 3 ya calcular el área lateral del prisma ya entonces dice que es un prisma regular ah ya, si es un prisma regular entonces está hablando de un hexahedro de un cubo y un cubo está hablando está hablando de hexahedro entonces L L lo voy a llamar ya, entonces el área sería lateral área lateral es igual son 4 ¿no? 4L cuadrado 4L cuadrado ¿me pasaste el cuadrado? a ver, voy a ver ese es el área lateral ya voy a ir a ver a ver o está en la en la cara no estás no voy a saber un triángulo no sé qué estás viendo ahí pero yo voy a unir E con H ¿ah? ya y acá está el 90 y ahora voy a desombrarle amarillo el triángulo pero este triángulo es no es como el que ves o sea no sé si una vaina también es esto ¿ah? no veas el lo que ves no es en otras palabras lo voy a tratar de desombrear el curso más difícil de la uni es geometría descriptiva normalmente los estudiantes llevaban 3 4 veces 5 veces ese curso es el más tranca de trancas geometría descriptiva algunos ya lo dejaban para final de carrera para que ya bueno el profesor no va a acabar ya hay que probarlo hacer una vaina si ocurre no hay que no sé si lo estás viendo el triángulo por favor esta que corta al 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 que te digo al ya voy a esto de acá está esto de acá está por por dentro esta partita está por dentro el prisma regular no está por encima y lo que sí puedes ver es esta parte de acá donde estamos ya si notas está dentro del triángulo dentro del prisma no el triángulo pero este ángulo si es 90 grados 90 grados este de acá este de acá ya a ver entonces esto vale L L L raíz cuadrada de 2 L raíz cuadrada de 2 porque es la diagonal del cuadrado ya a ver que cosa EH EH vale 3 no puede no puede ser esto a ver a ver a ver dado un prisma regular ABCD prisma regular ah ya cuando dice prisma regular es de base cuadrada pero la altura no es prisma regular quiere decir de base cuadrada a ver vamos a ver me está generando prisma regular ABCD prisma regular es prisma cuadragular quiere decir que la base es un cuadrado nada más ya entonces acá está mal entonces voy a cambiar nombres este lo voy a llamar A A el área lateral sería acá cambiamos A por B cuatro veces porque son rectángulos áreas de rectángulos A por B es una cara el otro también acá está por B porque es regular esta vez es un cuadrado ya este de acá se repite acá arriba bien pero como dice que es un cuadrado A vale tres ya habría que hallar habría que hallar solamente B nada más vean que EH vale tres pero como esta base es un cuadrado porque es regular el techo también es un cuadrado A vale tres A vale tres ya tengo entonces que el área lateral es igual a cuatro por tres por B me falta B ya bueno ajá qué más ya tengo cincuenta y tres tengo este cateto HC que viene a ser hipotenusa pero falta algo más acá para qué me dan este centro a ver por qué me dan este centro este triángulo está medio cruzado ¿no está? a ver a ver a ver a ver tienes que alucinar ya HC que es la hipotenusa o sea esta diagonal de este rectángulo es raíz cuadrada de B cuadrado más tres al cuadrado ya esto se conoce HC ahora pero este tres es este pedacito P E no me dicen nada se hubo intersecada la pronunciación H E M P F H P 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 ¿Para qué sirve este centro? Yo puedo bajar una alturita. Buena prolongación. Ya, o puedo usar. Este angolito acá vale 53, ¿Ah? Diría 37. Pero no sé de qué me puede servir. Ya, este es el 3K, 4K, 5K. Vamos a ver, vamos a ver qué nos pasa. Este es 4K. HC vale 4K. CP vale 5K. Y PH vale 3K. ¿Cómo ha ido acá? A ver, allá no caiga. Bueno, acá debe salir 1, ¿No? ¿Sí o no? Porque acá dice 3K, B, L, 1. No. Algo que es 5, debe ser. Ya no, no creo que se lo puse. Acá la malvada. Acá puede ser que va a ser 4, pero acá no. Ya, a ver, a ver, a ver. A ver, déjame ver las claves. Vamos a ayudarnos con las claves. ¿Qué va a ir ya? Guaso, mira las claves. Raíz de 55. Voy a traerme un poquito de agua, ¿Ya? ¿Ya? Raíz de 52. idad o que vía. Raíz de 58. Ya grozor monstruo. Baíz de 51. Raíz de 51. Raíz. Raíz de 51. Raíz de 53. Raíz de 57. Raíz de 25. Gracias. 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 Ya. A ver. Bien, vamos a intentar... Sí, acá hay... El triángulo no está recto. Es que esta parte de acá va al centro, está adentro. De este AFB, ¿no? O sea, es un... ¿Cómo se llama? Un rectángulo. Pero, ¿para qué me dan este centro? Nada tiene que ver ese centro. Esto yo puedo calcularlo, ¿no? CO se puede calcular. Ya, ¿pero de qué me sirve que calcule CO? O. A ver, vamos a ver. Creo que sí puede ser. O sea... A ver. Bajo a una altura de C, de O a la arista AB. Como está en el centro, va a caer en el punto medio. O sea, acá... Como esto vale tres, A vale tres. Ya tres medios, ¿no? Ya. Y trazo esto de acá. CH, vamos a llamarle. CH. Y por Pitágoras puedo calcular CO ya. Pero, ¿para qué me sirve ese CO? O. O. Uniría H con O. Tengo 37. Ya podría hallar esta parte de acá. No me dice nada de PO, ¿no? A ver, PO. Pues el centro. ¿Qué vaina, no? Ya, a ver. No sé, no, ahí no creo que sea el trazo, no sé. A ver. Tres. Ya, ok. Y si uno es como, creo que puede ser. Bajo acá. ¿Cuánto vale EO? Ya, esto valdría. Se conoce, pues, porque esto vale B. Y esto vale A. Y esta es la mitad de la diagonal, ¿no? O sea, sería. Ya, para eso podría ser ya. Eso se conoce, ¿ah? Se puede conocer eso, no hay problema. Ese EO se puede conocer. Ya, le voy a poner C. Y voy a trazar esta de acá. O sea. Acá también vale C. Y lo otro sería 4K menos E. 4K menos E. Esto sería 3. Ah, ya, 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 ya. Ahí está la respuesta. Claro. Entonces esto sería 4. Bueno, ya está, ya. ¿Veis? Era unir E con O. Ahora, este C es fácil de calcular. ¿Por qué? Porque este de acá es B. Este de acá es B. Y este de acá es 3. Entonces C. O sea, esta otra parte, que no lo voy a dibujar, también vale C. Porque todo EB es la diagonal de ese rectángulo. Y O es el centro, por eso lo pongo para cada uno C. Entonces ahí Pitágora, ¿no? Tú dices ahí B cuadrado más 3 B cuadrado más 3 al cuadrado es igual a 12 elevado al cuadrado. Quita abrazos. 12 elevado al cuadrado. Pero recuerda que yo quiero. No, 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 no. Ya, ya la vi ya. Mira, 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 mira. Ya está. Ese es innecesario ya. Innecesario, mira. El 4K también es innecesario, mira. Mira, mira, mira. Por vamos. Ya. Si este es punto medio, va a caer en el punto medio, pero entonces esto vale C. Claro, pues. No es que O es punto medio, bajas a la otra, punto medio, C y C. ¿Ves? Yo estoy diciendo que O, B también es C, entonces esta parte donde está pasando el momento también es C. ¿Ya? Y C vale 4. Por lo de 37 y 53, ¿sí o no? Acá ven este triangulito. Ah, este vale 4. Ah, ya está, ¿ves? Entonces ya tengo este triangulito rectángulo. Así era la voz. Ese tracito no me ha faltado, ¿ves? Entonces, en este triangulito rectángulo, utilicé, pues, hipotenusa al cuadrado, que sería 8. 8, la hipotenusa H. Es igual a 3 al cuadrado, que sería 9, más B al cuadrado. Y ahora sí está. 64 menos 9 es igual a B. Creo que es 45. No, 55. Raíz cuadrada de 55. Eso se ve. Ya está. El área lateral, sería 3 por 4, 12, raíz de 55. Y así había las claves, con raíz de 55. Ahora sí. Faltaba agüita. Era un EO nomás. EO nomás era unir. EO nomás. Bien. Bien, 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 bien. Qué vaina, ¿no? Pero qué vaina, sí o no. Así es la geometría. Hay momentos en que estás hilo, pero después, cosas que paso. Ya, 12, la A sería. Ya vamos a ver esto. La práctica también, Sí, claro. Claro, mejor. Si no, en mate es práctica, pero también, en mate es práctica. en letras es leer. Práctica también, sí, ¿no? Y a, y al leer, a toma apuntes, ¿sabes? Porque se te olvida. Eso que subrayas, después, ¿no? Salvo que lleves un orden claro, ¿no? Ya. Dice, en el cilindro de revolución, así se le llama, cilindro, no más. Mostrado de R minúsculo, vale 2, TP, TP, es el punto de tangencia del cilindro con ese diámetro de la base, el cilindro vale, IP es el centro del círculo de la base, el cilindro vale, 1. T es un punto de tangencia, así es, calcule el volumen del cilindro. Ya, el volumen, ¿cómo se calculaba el volumen? Como no acaba en punta, este es el último, ya. Tengo que hacerlo así. Les debo el simulacro 11, nada más, y 12, ya el 10, ahí lo tienen ya. El volumen es igual, como no acaba en punta, es el área de la base, el área de la base es pi, por radio al cuadrado, pero le vamos a llamar R mayúscula, ahorita lo voy a poner en la figura, por la altura, por H. ¿Dónde va H, profe? H es la altura del cilindro, y R mayúscula, que es acá. Listo, ¿ya? Ahora, este R minúscula vale 2, y TP1 vale 1. Voy a hacerle un corte al cilindro por la mitad, está fácil este problema. Le voy a hacer un, voy a meter un machetazo de estilo rondero, lo voy a cortar en dos. Hoy ya están llegando mil ronderos. Imagínate, todos con machete. me ha gustado lo que ha hecho este San Juan del Urigancho, y le han invitado a Pedro, ¿no? Me, 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 me llamó la atención. Mientras voy dibujando, te lo comento, ¿ya? Este, lo ha invitado a Pedro, a ponerle en la banda presidencial del pueblo de San Juan del Urigancho. Parecería, bueno, bueno, no sé si ellos lo habrán visto como yo lo estoy viendo, eso sí, pero a mí me parece algo genial, O sea, el pueblo de San Juan del Urigancho lo está reconociendo como su presidente. ¿Sí? ¿Me dejo entender? O sea, que el pueblo de San Juan del Urigancho no está como que, a ver, ¿cómo sería? Como que sustituyendo al ente, en este caso al jurado, de que independientemente de su voluntad o de su, este, ¿qué te digo? No, no, no sé si es su voluntad del jurado, sino de su, porque él es el que lo proclama al presidente, ¿estamos? El pueblo de San Juan del Urigancho está, si el poder emana del pueblo, el poder es el pueblo, esas son las instituciones, nada más, ¿sí o no? que representan a ese poder, pero el poder, ¿de dónde nace? ¿Acaso no nace de todos los peruanos? El Estado no es el conjunto de unas instituciones, pero estas instituciones creadas, no de la magia, ¿no? En un momento se pusieron de acuerdo quiénes, supuestamente el pueblo, ¿no? pero, entonces, y a mí me parece, no sé si lo habrán hecho, que es una intención, pero, voy a sugerir acá, Chacica, Que también se invite, con así como han hecho un bacán, ¿no? Que se le invita a Pedro Castillo, a ponerle la banda presidencial, que lo reconoce como presidente, esto lo organiza el pueblo, Chacica, ¿yo no? Ya, entonces voy a poner acá letras, mira, para que, para que nos guiemos, acá vamos a poner A, B, y C, ¿dónde está mi dibujo? Le echo un corte al machete, de hecho, de rondeo, le hemos metido a este cilindro, es un cilindro burgués, C, ya está, ¿y dónde está T? Acá, mira, T, oh, ahí no, T, ¿y dónde está P? Está acá, P, acá, ¿ves? Le metí un corte, y este es el resultado, ya, quiero hallar, H, ¿dónde está H? Ya, H sería acá, H minúscula, la altura, no, espera, minúscula, acá, ¿y dónde está R? 2R voy a poner, AC es 2R, 2R mayúscula, no sé si la ves, 2R, ¿dónde está 1? Dice 1 es TP, 1 va acá, ya está, quiero hallar, ¿dónde está 1? 1, no, R, R minúscula vale 2, ya, ¿dónde pongo eso 2? Ya, ese es un trazo que voy a hacer, acá voy a aplicar por celé, ¿te acuerdas? Pero, no conozco BC, BC es la, esa diagonal, ¿no? ¿Qué es? Pero el círculo, el círculo, al hacerle un corte, voy a obtener un círculo, pues, ¿ya? Ahí está, está inscrito en ese triángulo, rectángulo, ABC. A ver, trazo los radios, vale 2, 2, 2, espérate, ya, mira, mira, vamos trazando radios, este radio, muy grueso, muy grueso, esta es la circunferencia pequeñita que dice, el ejercicio vale 2, ¿estamos? Ya, pero se repite acá, en AT, AT, ya está, este punto de tangencia, ya, ¿para qué me sirve este punto de tangencia? Este también vale 2, voy a ponerle O, el centro de la, del círculo inscrito, ya, a ver, ¿qué más? TP vale 1, TP vale 1, ah, ya, mira, PA es radio, ¿cierto? PA es radio, entonces, entonces, PA es radio, ¿está bien? no sé, entonces vale 3, ya conozco R, vale 3, no sé si te das cuenta, hay que verlo bien, acá, vale 3, desde P centro, ¿notas? P centro, hasta A, es el radio R mayúscula, ya, PA es R, pero PA, le voy a poner este punto, el centro acá, ahí está, P, PA, A, PA es radio, vale 3, entonces, este acá te vale 3, PC vale 3, ya conozco R, falta H, falta H, falta H, esto vale 6, AC vale 6, como estás viendo, no me dan ningún ángulo, ya, voy a usar entonces, esta idea, no hay otra, ya, OT vale 2, si tú unes, O, C con O, ya sabes, este ángulo, este ángulo de acá, OCT, OCT, vale alfa, y propropiedad, este también vale alfa, porque se dice X, acá, entonces, fíjate el triángulo, OCT, OTC, OCT, OTC, TOC, que tenemos, de 1 a 2, ¿cierto? mira, de 1 a 2, pues, de 1 a 2, es 2, 4, y el triángulo de 1 a 2, ¿te acuerdas? era 53 medios, o sea, alfa vale 53 medios, ya conozco alfa, alfa es igual, a 53 medios, listo, ya, por lo tanto, 2 alfa, todo el ángulo, vale 53, quiere decir, que acá arriba, sería 37, a 37, se le opone, el cateto, AC, que vale 6, porque, recuerda que R, valía 3, entonces, todo esto es igual a 6, ah, quiere decir que H vale 8, ah, entonces, conclusión, H es igual a 8, ya está la respuesta, el volumen, saldría pi, volumen, pi por el radio, volumen, pi por 3, al cuadrado, por 8, ya, entonces, 9 por 8, 72, listo, bueno, ahí nos quedamos, ya, tupananchiscama estudiantes, tupananchiscama, profesor,